Con casco, chaleco, antibalas y rodeado de fuerte seguridad. Así votó el domingo el candidato a la presidencia de Ecuador, Cristian Zurita, quien sustituye al aspirante Fernando Villavicencio, asesinado a tiros 10 días antes de las elecciones. No fue el único. Todos los candidatos a la presidencia de Ecuador acudieron a votar rodeados por fuertes esquemas de seguridad. Y a la entrada de los colegios electorales, militares y policías requisaban a los votantes. El país sudamericano se ha convertido en los últimos años en un centro de operaciones de cárteres de droga extranjeros y locales que imponen un régimen de terror con matanzas, secuestros y extorsiones y alcanzó un pico de tensión con el homicidio de Villavicencio el 9 de agosto. ¿Cómo estamos con el corazón roto por tanta delincuencia que está pasando en el Ecuador? Ver los pobres, ver las tantas desgracias que hay y pasan, está pasando, delincuencia todo. Porque usted sabe que uno no puede salir de su casa con confianza, nada. A la violencia se suma una crisis institucional que tiene al país sin Congreso desde hace tres meses, cuando el presidente Guillermo Lazo lo disolvió y convocó a elecciones anticipadas para esquivar la destitución en un juicio político por corrupción. Según las encuestas previas a las elecciones, la candidata Luisa González, del fin del expresidente socialista Rafael Correa, llega como favorita. Lo más probable es que sea una sola vuelta. Pero el asesinato de Villavicencio aumentó la incertidumbre sobre el resultado de los comicios, en los que todo indica que ninguno de los aspirantes obtendrá suficientes votos como para evitar un balotaje el 15 de octubre. Además de González y Zurita, entre los candidatos destaca Jan Topic, un ex francotirador que propone abrir más cárceles al estilo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Primero lo primero, ecuatoriano, seguridad, que todo el pueblo ecuatoriano tome una decisión a conciencia de quiénes son los candidatos que hablan y quién es el candidato que tiene la experiencia, la voluntad y el plan para erradicar la violencia en el país. También compiten el líder indígena Yaku Pérez, de izquierda, y el ex vicepresidente Otto Sonnenholzner, de derecha. Además de presidente y vicepresidente, los ecuatorianos deben elegir a los 137 congresistas que completarán el actual periodo de cuatro años, previsto hasta mayo de 2025. También deben pronunciarse sobre un histórico referendo para frenar la explotación de crudo en una parte del Parque Nacional Amazónico Yasuní. El voto en las elecciones es obligatorio. El voto en las elecciones es obligatorio.